Ya se encuentra en Estados Unidos el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para comparecer esta tarde ante la corte del Distrito Sur en Manhattan por los cargos de narcotráfico y porte de armas. Su extradición se dio bajo estrictas medidas de seguridad y estuvo fuertemente escoltado por miembros de la policía y la DEA. Un procedimiento de entrega donde se tiene que llenar todos los requisitos que establece. Hay algún protocolo y se cubren en su totalidad. En rueda de prensa, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció la extradición de Hernández y los cargos por los que se le acusa. Un comunicado del Departamento de Justicia dice que Hernández cooperó con los cárteles para enviar cientos de toneladas de droga a Estados Unidos y haber recibido millones de dólares como pago. El fiscal también lo acusó de haber cooperado con Joaquín El Chapo Guzmán de liderar una red de corrupción durante su gobierno y convertir a Honduras en un narcoestado. Por su parte, Hernández, en un video publicado en redes sociales por su esposa, sostiene ser inocente de los cargos. Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. De igual manera, su abogado mantiene la inocencia de su cliente y dice que todo puede ser montaje de los enemigos del expresidente. Vamos a promover la historia y los antecedentes que él tuvo combatiendo el narcotráfico y parte de lo que ha sucedido aquí, el motivo es pura venganza de esos que han sido ya extraditados por el presidente. La defensa también anticipó que Hernández podría enfrentar señalamientos por parte de su hermano, quien está pagando cadena perpetua por narcotráfico. Estamos esperando posiblemente ese hecho que el hermano Tony declare contra su hermano. Eso sería algo que lo estoy preparándome para ese ataque contra el hermano, si eso es lo que ellos planen hacer. De ser hallado culpable, Hernández pudiera ser condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. Su abogado, Raymond Colón, se reunirá con él en unas horas y su presentación oficial será a eso de las 3 de la tarde, hora local. Ahora, nos han informado que posiblemente el exmandatario se presente vía Zoom, mientras que su abogado lo haga desde su oficina y la fiscalía desde aquí, desde Manhattan. Es la información hasta el momento. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Carla Mezola, por este informe. Y hay que destacar, por supuesto, que una cosa es que digan allá en su país que tiene adversarios políticos. Y otra cosa es lo que sucede acá con las autoridades que tienen evidencia. Vamos a ver si es convincente ya a la hora del juicio. Definitivamente estaremos muy atentos a esta comparecencia alrededor de las 3 horas local de Manhattan. Mientras tanto...